453 gramos 8 gramos de rotela 9 de 300, entonces vamos a multiplicar 8 gramos 454 por 300 136 mil 200 por libra esto igual entre 51 2 mil 670 la libra dólares y eso lo multiplicamos por 2.2 que tiene el kilo ¿cuánto era? ¿2 mil cuánto? ¡Borre, borre! ¡Borre el video! ¿400 cuánto? 454 ¿cuánto gramos de 1 libra? 454 multiplicado 454 por 300 entre 51 2 mil 670 por 2.2 que tiene la libra el kilo 5 mil 875 el kilo 5 mil 5 mil dólares ¡8 mil! ¿En cuál es la parte de la isla? de casa de acá ok, ok, ok se parece al o el oro más que el oro un poco más que sí se parece al cantante de este 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 Y no se mueven así como están. No, yo no entiendo. Bien. Esta es la parte de la isla. Verdad que esta es el pariente. Donde se agarran es por esta parte de la isla. No viajes al lado. A zona norte, a zona norte, a zona norte. ¿Por qué está este lado? Mírame. Creo que es el mar Atlántico. ¿Y aquí se puede pescar esto toda la noche? ¿O solamente hay una hora específica para esto? Mira, dame una pregunta. Espérate Dios, ¿cómo? Toda la noche. Toda la noche. Tú puedes estar ahí toda la noche, pero no significa que va a ganar. Qué suerte. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y si yo consigo los materiales para venir? ¿Tú me compras el producto? Si es oro, papá, ¿cómo te lo vas a comprar? ¿Cuántas fibras tiene aquí? Yo te lo vendo hecho y tomo al internet. Ah, o sea que ustedes proporcionan también la... No. No, ahorita es para que pruebe. Ah, es para prestado nomás. Ok, ve. ¿8-11? Vamos, pongo 8-11 la carrera compadre. ¿Cuántos ganancias hace? 11. ¿Cómo lo pesan eso? ¿Cómo lo hacen? Cero. Vaya, vaya, vaya. Es que es como cuando usted quiere ver una tortuga allá de salvador. Ahí no tenemos una. ¿Tiene que...? Ahí va, ahí va. Allá. Hola. No, lo ponen a cero. Lo ponen a cero y después lo pesan a ellos. Uy, la que bonito. Puro espermato frío. Y esa aguilita así se la llevan y la crían. Tiene los ojos, miren. No lo sabían. 3 gramos, 900 pesos como que son bien delicadas no se mueren tan fácil $2.500 pesos $56 mueren o no nos damos perfume no nos hemos bañado porque no nos matan 8 gramos $5.500 pesos es como una mina si entre más uno va escarbando va a encontrar oro no trabaja entonces que tiempo dura ya para hacer comercibles no, así se puede producir una buena ¿así se come? ¿cómo se lo prepara? ¿cómo lo prepara? es para China es para China ¿qué? es para China lo ponemos el tamaño que ellos quieran en tres meses ¿y a ellos lo venden más caro? no, usted lo venden más caro si, entonces ellos lo venden más caro en el mar cerrado en el río cuando son almustras se van al mar depositan las crías y las crías ¿te entiendes? como las tortugas más o menos algo así salen salen ¿que es la suerte luego se ven y luego se van y luego se ponen acodiadas se te evitan se te evitan y esto es de todos los días que vienen a pescar hay una tortuga pues la temporada pero en el río se encuentran muchas grandes entonces adultas en el río se encuentran adultas una pregunta una pregunta y ustedes tienen veda para esto claro tienen mucho intentando hacer una pregunta es un cierto tiempo donde no tienen que a la grande no entonces por qué es para reproducir bueno no es tanto por el respeto sino porque es difícil una anguila grande de aquí por el peso y ahí tú puedes transportar en el cierto cierto pero una vez nacida si es fácil también alimentarla para que crezca me imagino por los chinos verdad porque la compran para crecerla porque ellos sabrán cómo lo hacen y ahí ya tiene varios cuando va en una funda no muere Tienen que ir aquí ahora, pero yo tengo un tanque en la casa aquí. Ok, miren que es muy interesante todo esto, de verdad. Muchísimas gracias por la información. Y vivía en costa de playa, nunca había vivido. Lo que pasa es que el sistema de pesca así lo que tienen son dos años que se hizo así. Nosotros pescábamos pero éramos cinco personas en la boca del río. Nosotros teníamos todos los beneficios. Después se fueron dando cuenta que había cuarto y se nos metieron todo. Pero hay un caso de eso, que controla. ¿Usted es el que controla? Nosotros hicimos uno pero no lo pudimos controlar. Porque es que donde todo el mundo tiene el mismo derecho. Claro, claro. Es verdad. Ya no lo hago, ya no lo hago. Está mejor por comprar. No, y sale mejor, verdad? Ah, viene así. O si no, allí también hay otro que le compran. Ah, y otro. Y a usted por qué no le venden? Por qué no le venden? Por qué no le venden? Muy caro. No, si le venden. Los jefes míos vienen, me la reciben y... Mira, y... Ellos se encargan. Y eso no es ilegal. Es normal. No, no. No, no. Y mientras no haya una prohibición, es legal. Vaya todo. Ya si hay una prohibición y dice prohibido ya, entonces ya... Esa es otra cosa. Ajá. Esa es lo que yo quería saber si tiene que tener licencia una. Claro, ya tiene su permiso y su cosa de protección. Es casi como la licencia de ti. Ahí está. Pero es interesante y muy bonito la angelita. Es oro blanco. Pero se mira ni extraña. Que tenemos algo alcalde en frente. Oro blanco. Oro blanco. Oro blanco. Oro guila. No creíamos que habíamos visto todo. Oro marisco. Es que en este mundo nunca vas a terminar de saber todo. Porque lo último no se ve. Porque lo último no se ve. ¿Qué? Porque no me enseña lo último nunca. Jajaja. 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 Están muy chiquitos. Y la verdad... Que le enseño, dígale. Jajaja. 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 Cambio, cambio. Usted me enseña y yo lo enseño. Jajaja. Jajaja. Dígale, usted me enseña y yo lo enseño. Jajaja. Jajaja. Y si le toma y si le pone flash, no se alucina. No, le gusta. Y se quieren salir, miren. Y si le tiramos una foto. Es que ni se mira en el agua. Sí, dime. Como chiquito. También es clarita. Jajaja. Esa vía se le meten en el chuchucuyo. Jajaja. 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 No hay posibilidades de que eso, digamos, uno se mete así y se le mete por ahí. Jajaja. 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 Allá por donde no te pega el sol. No. No. Donde... ¿Donde se mete la otra anquila grande? . Y de prot Favorito. Ajajaja. miles y miles entre cuando son millones en un solo cual como 4 o 5 kilos una sola anguila entonces las adultas son grandes pero entonces en el agua dulce tiene que ver muchas anguilas adultas tiene que ver 88 chiquita chiquitilla pero 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 solo bebes se encuentran yo lo alimentara para que pesaran más o le metiera arena yo que ustedes les inyectara más agua para que pesaran cuando tiene dinero como ella este va a ser un kilo como una libra 100 gramos apenas o sea como un cuarto de libras yo no a mí a mí a mí a mí a mí 10 dólares 10 dólares 10 dólares no se dedica más que bueno como que hay gelatina se puede comer así si no ya eso depende de ti que bonita 9 meses y así está tu bebé ahorita mira no en la barriga no atrás jajaja 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 jajaja